Güeyes, bienvenidos a un programa más de One Way Show. Yo soy Óscar Quiñones y estoy bien contento porque esta semana está conmigo Laura Caro. ¡Aplausos, coño! ¡Besos, por favor! ¡Besos! Vamos a platicar muchísimo con ella porque tiene muchas cosas que contarnos, así que no se despeguen. Esto es One Way Show y comenzamos. One Way Show. Ay, espero que... Bueno, es que nos podríamos aventar nosotros el chal y la chorcha y el café y tres más, ¿verdad? Los refills. Pero vamos, vamos... O sea, estás aquí en Tijuana ahorita, pero estás residiendo en la Ciudad de México. Así es. ¿Por qué? Cuéntale a la gente. Bueno, tengo aproximadamente desde principios de año que estoy residiendo en la Ciudad de México o me fui por un proyecto que se llama Primera Generación. Estoy muy contenta porque es el reencuentro del proyecto este maravilloso reality que le cambió la vida no solamente a nosotros sino al país y a la televisión entera a la forma de cómo tener el acercamiento con el artista, por así decirlo. Una formación maravillosa y estamos cumpliendo 15 años este año. 15 años, yo tenía 18 años cuando entré a ese proyecto. Sí, tengo 33. No se esfuercen sacando las cuentas porque luego me dicen, ay, la verdad te quitas los años. No, yo no me los quito. Yo no me los quito, los porto con orgullo. Y pues estamos muy contentos, estamos trabajando muchísimo. Tenemos un gran equipo de trabajo que nos está respaldando de la mano de Arturo Velasco, que es hijo de Raúl Velasco, la leyenda. De la leyenda de la música. De hacedora de estrellas en la televisora que ahora es nuestra casa, que es Televisa. Y estamos muy contentos. El 24 de agosto arrancamos la gira en el Auditorio Nacional. Ay, no más. Y pues vamos a ir a todas las ciudades de México que no llegamos a visitar. Obviamente venimos a Tijuana también. Vamos a ir a Centro Sudamérica y pues nada, de hecho el 4 de agosto se estrenó el sencillo Inseparables que está disponible en plataformas digitales. Y pues nada. Oye, no, pues casi por nada se nos fue. Casi por nada se nos fue ahí a la Ciudad de México. Oye, pues qué bueno, me da mucho gusto. Aparte, como lo estábamos comentando atrás de cámaras, que es como encontrarte al primo enfadoso que querías un chorro y de repente, Sí, 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 sí. O sea, volver a vernos con todos en realidad no es de aquí para acá decir que somos una familia. O sea, imagínate, estuvimos para empezar seis meses encerrados. Literal, en claustro total. Bueno, yo no porque a mí me expulsaban cada semana. Pero vivimos cosas muy fuertes todos y somos una gran familia. Las familias de nosotros también con un conglomerado así. Y yo lo veo más allá como un reencuentro de un grupo musical. Lo veo como un colectivo musical porque todos somos solistas. Y eso es lo que nosotros estamos ofreciendo ahora en esta nueva era musical en donde están volviendo todos estos íconos de los 90 y demás, ¿no? Estamos uniendo fuerzas. El mercado ha cambiado muchísimo. Entonces, ahora estamos, te digo, en esta era y eso es lo que estamos ofreciendo nosotros. A 12 artistas de manera independiente, cada uno con su personalidad musical, con su personalidad artística, que en su momento, cuando estuvimos juntos, hicimos magia. Marcamos una época en la televisión mexicana. Hay un antes y un después en la televisión mexicana. Marcaron a México. Totalmente. Fue el primer reality show donde realmente surgían cantantes de las ciudades y de las calles y de todos lados que nadie esperaba, ¿no? Porque antes era como, no, tendrías que ser hijo de... No, nosotros no somos que sobrino, que si hijo, que si primo, que si tío, no. Literal, yo fui, hice mi casting, así como todos. Y esa magia que la verdad, no quiero ser pretenciosa, pero no se volvió a repetir en ningún otro casting de ninguna otra generación. Esto no demerita, digo, sin ofender, el talento que cada quien tiene, por decir, Yuridia, Carlos Rivera, gente que han también hecho cosas muy importantes en la música de nuestro país. Y pues ahora estamos con todo, con toda la fuerza. 15 años después, con trayectoria corta o larga, como la quieran ver, yo en particular he hecho de todo, tú sabes, he hecho jazz, he hecho cine. Este año es la quinta vez que me voy a Suiza a hacer temporada ya. Ajá, también, ahí vi las fotos y todo. Eso está padrísimo porque a pesar de que estamos con este colectivo, también estamos impulsando nuestros proyectos personales, no dejamos de trabajar en nuestros proyectos personales, de hecho, por eso estuve aquí en la ciudad, porque vine a hacer cosas personales y demás. Estoy grabando un EP en inglés. Ándale, el crossover. Trabajando con la compositora de Janet Jackson, entonces, andamos con todo. ¡Wow! ¡Wow! Hija, tengo tanta pregunta que hacerte porque esto no se acaba hasta que se acaba, pero vamos a ir a un corte comercial, no sin antes decirles que pueden pasar ahí al Beauty Collective Live con Don Edgar para que los ponga bien guapos como a mí. Aquí está toda la información en pantalla, vamos a los comerciales y regresamos con Laura Carro. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 El amarillo no a todos nos va bien y en este caso yo creo que a nadie. Lo mismo pasa con tus dientes. Una vez que los descuidas se deterioran y los pierdes por completo. Soy el odontólogo Oscar Bernal. Te invito a que visites mi consultorio para ver qué pasa en tu boca porque es mejor estar así que así. ¡Regresamos al One Way Show con Laura Carro! ¡El aplauso, por favor! ¡Ayúdenme, coño! ¡Esto! ¡Gracias! Oye, tengo tantas cosas que preguntarte, la verdad. ¡Shoot, baby! ¡Shoot! Quiero saber, o sea, yo sé que ya se reencontraron y que todos eran, bueno, son como hermanos y ya, ¿no? Ya, pero ahora, pues ya, sinceramente, todos somos chavos. ¡Chavos rucos, hija! Entonces, estaban todos bien morros en la academia. Hicieron un despapalle. Pues no todos, ¿eh? Yo era la más chica, tenía dieciocho y de ahí para arriba. O sea, que todos son más grandes. Sí, claro, yo soy la más chica de toda la generación. ¡Santa madre! No me quiero ventanear a uno que otro por ahí, pero ya ando pisando los cuarenta. Entonces, sí, somos chavos rucos especiales a todo lo que da. Es que es la temporada, pues ya ves tanto reencuentro y cosas que se está dando. ¿Por qué? Porque es bien bonito recordar. Yo acabo de ir a un concierto por ahí, déjame decirte que hasta me desgarré la garganta de tanta cosa que te viene a la mente. Entonces, me gustaría saber la impresión o el comportamiento de llegar y encontrarte con todas estas personas con las que viviste. ¿Quién cambió? ¿Quién sí se hizo así como más ruco de lo que era? O cuéntanos a alguien una anécdota chida. Otra cosa de verdad no es por echarnos por las demás, pero todos estamos, hubo una evolución muy marcada en cada uno de nosotros, ¿no? Y sobre todo a nivel personal. No me voy a meter en cuestiones artísticas, yo creo que al final de cuentas el escenario es el que habla y es donde uno se va a dar cuenta quién creció o quién no creció o cómo crecimos. El caso es que hubo un crecimiento muy grande y algo que yo creo que es más importante que cualquier cosa es el temple, el temple y la seguridad y el amor que antes le teníamos a esto ahora es más grande. O sea, literal, estamos como toritos así esperando que abran las puertas del auditorio para salir y comernos ese escenario porque, por ejemplo, yo en particular en su momento por todo el rollo de las historias que al final de cuentas pues lo entendí ya tiempo después porque en su momento fue algo que me lastimó bastante pero entendí que era un programa de televisión que más allá de un programa de talentos era un programa de televisión y había que generar ciertas historias había unos guiones había ciertas cosas que por ejemplo en su momento a nosotros nos hicieron pruebas psicológicas y sabían qué decir qué hacer para detonar ciertos comportamientos en nosotros. Madres. realmente éramos como ratitas de laboratorio y todo eso reaccionó y fue lo que funcionó porque éramos reales no era de ay yo sé que si lloro y vivo a la cámara 2 me van a poner el programa del resumen no. Como que ya los demás estaban más trineados exactamente entonces esa pasión y esa hambre es un común denominador en todos ahorita y de verdad si es como ver al primo lejano o al primo hermano que vive allá en no sé en Nueva York y te lo vienes y te lo topas en Navidad y es sentarte y decir qué has hecho estos 15 años platícame y cómo estás y es un regocijo de verdad entre todos estar platicando interactuando hace poco este ya empezamos los ensayos ya formalmente grupales y pues bueno te regresas nos hicieron ejercicios de integración como los que los que teníamos en el proyecto este en el reality y todos así 15 años después llorando y ay agarrados todos de la mano y esa energía que sigue creciendo y que está latente que al final de cuentas a lo mejor que no voy a demeritar al contrario traemos una superproducción con unas pantallas que te mueres pero nosotros más allá de toda una producción nosotros estuvimos en una gira de más de 72 fechas con solamente pistas y papeletas y nuestro talento entonces ahora es otro rollo traemos músicos en vivo traemos pantallas traemos escenografía y traemos una inversión de tiempo y de energía y de trabajo de gente que realmente sabe cómo hacer espectáculos en el país claro la pirotecnia y todo el despapalle oye a ver ahora sí viene la pregunta más fuerte zona de todo lo que las críticas y ya que el llanto y andabas tú ahí pues muy mal en aquel entonces ahora en ese entonces no estaban no existían las redes sociales exactamente ahora viene la red social y vienen todas las notas que te sacan en revistas que ahora uy mírala ya se hizo bulímica o no sé bla 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 ahora cómo toma la Laura Caro de 33 años las críticas de la gente en general y de las revistas estas que se dicen ser de renombre pero cómo cómo tomas estas críticas ahora ya sigues o si te duele todavía o ya las tomas que les vaya bien como dice mi canción que te vaya bien que te no de verdad en serio es es un trabajo interno muy fuerte porque eh de verdad estar expuesto a tanta crítica en su momento fue muy difícil pero me me montonas unos ovarios eso chica que aún y a pesar de eso ahorita de repente se avientan uno que otro comentario que dices bitch please lo voy a decir yo sí así como come on o sea a ver ubication ubication pero es más como ya lo tomo como 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 risa pues porque al final de cuentas creo que tú sabes en este medio si no hablan pues no no se acuerdan pasas desapercibido ¿no? entonces a mí sin querer me sigue el escándalo aunque no lo generes y me meto el dedo a la nariz ya es un escándalo ¿no? híjole se sacó un moco se sacó un moco ay cochina o no sé pero creo que lo más importante de todo es estar seguro de quién eres es estar anclado con cosas reales como la familia como tus amistades como un una introspectiva espiritual no a nivel religioso porque yo no soy religiosa pero creo en las energías creo en el universo creo que todo conspira siempre cuando tú mandas lo que tú mandas siempre regresa claro está bien interesante pero vamos a hacerla rapidísimo la dinámica porque siempre tiene que haber un jueguito aquí burlescón mientras voy a tomar mi agüita échele échele tantito esto se llama donde y cuando así te la voy a poner nada más te voy a dar tres situaciones rapidísimo tú tienes que decir donde puede ser ciudad y hace un año pero no más detalles para que no te vayas ahí a pues evidenciar de alguna otra forma oh my goodness yo leí ahí en la clara que está dinámica y dije ay es algo para la gente o sea es para ti I'm ambushed ok a ver la primera es donde y cuando cantaste tu mejor canción mi mejor canción híjole yo creo que fue ¿puedo decir marcas? sí adelante fue en Villa Saverios hace ah esa no nada es cierto no está bien fue en Villa Saverios hace no sé unos cuatro años hace cuatro años se puede bueno ya porque yo soy bien metiche ¿se puede saber cuál fue? de hecho fue todo ese recital ya yo ya sé cuál es fue todo ese recital fue fue I Will Always Love You fue fue este I Rather Go Blind de Eda James fue todo el recital de Edith Piaf fue una noche muy especial para mí a nivel personal eh sí eso hasta ahí le voy a dejar ¿dónde y cuándo número dos dónde y cuándo tomaste tu mejor decisión? dónde y cuándo tomé mi mejor decisión en la Ciudad de México hace cuatro meses eso y ya para irnos contentos es dónde y cuándo tuviste tu mayor carcajada aquí 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 en el One Day Shop híjole mi mejor carcajada no sé es que yo todo el tiempo me estoy riendo de todo te lo juro eh la mejor carcajada la mejor carcajada no hombre hace 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 unos meses trae una fiesta a gusto no me no yo creo que sí fue en la Ciudad de México hace como dos meses así estaba la fiesta no se acuerda una carcajada como de media hora así de dolor de estómago sí algo así esta fue la dinámica dónde y cuándo con Laura Caro vamos a unos cortes comerciales rapidísimas y regresamos porque tenemos un poquito más de qué platicar ooooh ooooh ¡Gracias! 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 Te lo fortalece, te lo fortalece, inclusive si estás en tratamiento de quimioterapia, te ayuda para que tu pelo se fortalezca. Son 10 hierbas naturales y la verdad huele delicioso y nada más es bañarse con el diario, así que no hay pierde. ¡Ay, yo quiero! Mira, tiene clorofila y vitaminas, que nice. A ver, déjenme leerlo. Ahí es la verdad, ahí está. El olor, ay Dios mío. Ahí nada más aplata, aléjate. Huele a pura hierba, a pura hierba de la buena. No, es cierto. ¡Ay, huele rico! Bueno, mejor no voy a decir ya que no vaya a salir el tiro por la culata. Mejor así lo dejamos. Sí. Recuerden que Verde está en Verstete y tiene nueva presentación, así que ya saben cómo buscarlo. Vamos a seguir platicando contigo. Oye, es que hoy nos estamos dándonos quemones bien bonitos, ¿ah? En vivo. Aquí en el live. Pero bueno, ya viene todo este movimiento, ya sabemos que estás con la primera generación. Para Laura Caro, ¿qué viene? Porque ya te veo más así, pues, más maja, pues. ¿Qué traes tú entre manos? Tío, pero es que tenía que pasar el tiempo. No, mira, de verdad, estoy fluyendo, la verdad, con las cosas que vayan sucediendo. Estoy muy contenta con todo lo que está pasando ahorita con Primera Generación. Y a la par también, como te decía, no voy a detener mis proyectos personales, porque en su momento cuando empezamos con todo esto, a cuestión mediática, la gente empezó a decir, oye, pero tus proyectos personales, que no sé qué. Entonces, no, no se preocupen. Yo, de hecho, ya grabé el primer tema de mi EP en inglés. Como te decía, estoy trabajando con Freckles the Writer, que es compositora de Janet Jackson, compositora de New Kids on the Block, que regresó con un sencillo nuevo. Está produciendo canciones para Celine Dion. Entonces, es una nueva etapa. De hecho, el tema se llama Brand New Me, que en español significa nueva, la nueva yo. Entonces, estoy trabajando con un equipo de trabajo también allá en Los Ángeles, que de verdad me cuida muchísimo. Y está padrísimo. Aparte, también algo que siempre había querido hacer. Yo creo que nosotros, sin ser pretenciosos como figuras o como personas con opinión pública, creo que es una responsabilidad cívica el poder dejar un granito de arena con algo. Por ejemplo, hace poco fui a visitar las instalaciones de, no sé si lo puedo decir, pero del CRIP. Sí, del CRIP. Ahí estuve yo también. Que este año es el Teletón aquí en Baja California. Que nunca se había hecho aquí. O sea, que sea una transmisión binacional. O sea, de verdad, no hay fronteras, no hay muros. Y creo que el poner un granito de arena en cualquier situación y circunstancia, fundación, organización y demás, creo que es algo que, como digo, lo que mandas regresa. Y no tanto por lo que vaya a regresar, sino porque tenemos que hacer algo por nuestra sociedad. Entonces, también acabo de integrarme a una organización que defiende a las sobrevivientes de tratas de blancas. Entonces, es un tema increíblemente fuerte. Virginia, que le mando un beso, es la fundadora de esta organización. Es sobreviviente. De verdad, te sientas a escuchar su historia y es desgarradora. Entonces, siento que también como mujer nos tenemos que unir sin ser feminista, ¿no? Porque de repente hay todo este submundo de cosas que suceden en nuestra sociedad que muchas veces ni nos damos cuenta. Vivimos una época ligeramente, más que ligeramente deshumanizada. No. Estamos desconectados como sociedad, como raza humana, más allá de fronteras, muros absurdos. O sea, entonces, el poder estar formando parte y poner un granito de arena hablando del tema o promoviendo este tipo de cuestiones, de verdad, a mí me llena como ser humano y creo que todos deberíamos de formar parte de algo así. Hija, avientales a todos tus redes sociales, por favor, para que te... Claro que sí. Echaselas así. Así. Tras. Estoy como Laura Caro Music en Facebook, en Twitter y en Snapchat. Y en Instagram estoy como arroba lau-cher. Lau, como de Laura, guión bajo, Cher. Cher. Como Cher. Así, como Cher la cantata. Que, by the way, Cher es caro en francés. ¿Qué tal? Por eso me puse así. Qué chido. Muy bien. Y amo a Cher también. ¿Quién no? Digo, no manches. Bueno, bueno, nos vamos a tener que ir. De verdad, no quiero. Necesito yo dos días más para platicar con Laura Caro. Pero pues así es el tiempo de la televisión, ¿verdad? Pero no te me vas a ir, obviamente, sin tu present. Tengo un present para ti. I love C64. No, me encanta. No somos gringos. Ahí está. Estén al pendiente de todas sus redes sociales. Viene todo lo de la primera generación. Va a estar muy chido. Mucha nostalgia, mucha emoción, mucho talento. Me encanta. Y nos vamos a despedir con música. ¡Cámona! Así que ella es Laura Caro. Muchas gracias, de verdad, por estar aquí. Es un placer. Un radio. Agazado. Tenerte aquí en el One Way Show y que te sientes. Ya faltabas tú ahí sentada. Oye, y mucho, mucho éxito con todo esto. Ya vas por el tercer año. Muchas felicidades a ti y a todo tu equipo. De verdad, emprendiendo los medios digitales en la ciudad. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Esto fue One Way Show. Aplausos, por favor, para Laura Caro porque se aventó unas palabras bien bonitas. Bien lindas. Nos vamos a tener que despedir. Nos vemos la próxima semana. Yo realmente me voy muy contento porque es un placer siempre estar a un lado de esta mujer. Así que nos vemos la próxima semana. Les mando muchos besillos. ¡Gracias! LLtfN Porque nunca me fui, porque tú estás aquí. Porque siempre fuimos separables. Simplemente vuelvo al corazón abierto a decir. Nuevo el amor. Nuevo el amor. Frente a frente siento que se detuvo el tiempo. Porque nunca me fui, porque tú estás aquí. LLtfN Inseparables